¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos... Eso está grabando, ¿no? Porque yo le di... Sí. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer capítulo de mi Harko Dragon 5. Este capítulo se va a terminar a las dos y media, así que tenemos más o menos 35 minutos para continuarlo. Así que nada, chicos, en el capítulo anterior decidimos dónde íbamos a vivir. Me voy a sacar a los alienos de encima, porque estoy hasta las divinas pelotas de estar aguantándolos, ¿vale? Así que vamos a dejar esto por aquí. Y decirles que ahora conseguí un mod que me permite ver dónde se consiguen... Acá está. No. ¿Y esto? Ah, me permite ver qué se puede... ¡Uy! ¿Esto está bueno? Vale, conseguí un mod que me permite ver supuestamente dónde se consigue cada cosa. Por lo tanto, vamos a ver si yo, por ejemplo, pongo la manzana dorada. Just in the resources fireproof. ¿Eh? ¿Se puede encantar una manzana dorada? Vale, y... supuestamente supuestamente si yo le doy a esto me tiene que aparecer ¿qué es esto? Del fireproof, que es el pez globo. ¿De dónde se consigue cada una de las cosas? Chica, ¿me está empujando? ¿Por qué tú me estás empujando a mí? Vale, me lo voy a llevar. Para que se deje tonterías. Las XP coins supuestamente me tienen que dar algo pero no sé qué porque es del mod XP exchange XP y un bajo vale arroba XP exchange y un bajo XP exchange ah no, a revés XP guión bajo aquí vale con eso que es el core transfusel uf vale vital core necesitamos que se hace con un ojo de anderman y una lanta interesante disculpen si escuchaban golpes pero es que había puesto el micro cerca de de tal voy a tratar de dejar cosas el libro con reparación este libro es súper importante en este capítulo vamos a utilizar esto ya vamos a empezar a vale voy a dejar esto aquí y no tengo nada para poner la reparación ahora que me interese así que seguiremos acumulando niveles de experiencia no tengo ninguna armadura encantada cosa que tengo que empezar a recoger en los siguientes episodios pero tengo que empezar a preparar todo para irnos de viaje a el lugar que predefinimos como casa vale lo voy a hacer lo más rápido posible vale quiero ver una cosa si yo le doy aquí uff aquí vale no me dice acá hijo de tu gran madre vale y esto lo voy a probar así que con esto un bizcocho que por cierto tengo que transformar esto en una especie de cuero curtido que tengo que encontrar el crafteo vale tenemos tenemos mahotsukai recuerden también tengo una cantidad de mods me estoy empezando a preocupar vale tenemos la capucha de no sé qué es eso estoy viendo esto es lo que necesitamos el bond leader que esto se cocina ok y con esto se hacen las mochilas así que esto se hace con telaraña tenemos que ir a buscar ahora telarañas ok vale allá que vamos supuestamente hay varios cofres que vi esto vengo de verlo desde hace rato hay varios cofres que vi que tienen telas ok vamos a buscarlos escucho algo creo que son mociélagos o pájaros creo que son pájaros en el capítulo anterior encontramos el lugar donde estará casa donde vamos a hacer la casa esta ley es más o menos segura por el simple hecho de que quedaron los nadie vi nada chicos me llevo esto es un cuerpo de villayer me había olvidado que tenía este este modo hostia voy a subir esto es la probabilidad de de que me aparezca la llave directamente encantada así que nice también hay otra de no perder niveles de experiencia me voy a llevar el trigo para comer esta aldea va a quedar toda esglosada en un futuro al menos eso espero también podría fijarme si hay telas de arañas por cierto porque hay una tumba aquí quiero vale me llevo esto porque hay una tumba aquí porque acabo de ver ah vale esto es esto es voy a quitarlo vale veamos que hay dentro de la tumba me lo imaginé a la leche porque me parece que el cofre acaba de comerse las cosas se está comiendo las cosas el cofre el cofre acaba de bueno hay tela pero me llamó la atención porque el cofre un escudo el cofre acaba de comer cosas vale como que están generándose nuevos aldeanos ¿no? el tema vamos a ir a ver si hay telarañas a sherry ponele si hay telarañas aquí arriba hola si exacto señor si hay telarañas ahí arriba dije por cierto me voy a llevar eso las librerías sé que se me va a romper el pico pero ahora no voy a necesitar tanto me gustaría bueno iba a decir me gustaría dejarle un toque pero no se va a poder ahora ok aquí habían problemas si mal no recuerdo porque había bichos arriba no sé cuánto para cuánto me va a dar hacer eso pero bueno igual lo iba a desglosar en algún momento espero que no haya demasiados enemigos ¿vale? igual si subo ahora no se van a generar así que creo que acabo de ver un tag de e-layer ok así que si tiene pinta de pirata lo que hay aquí arriba porque me acaba de hacer how ok vamos despacito y con buena letra esto me lo enseñó eh vale hay un tipo tirando flechas el el tiraflecha le decían vamos a poner esto aquí esto aquí esto aquí así perfecto para que no me tiren básicamente es esto tengo una armadura de diamante así que eh no me preocupa tanto como pueden llegar a derribar voy a llevar la TNT porque uno nunca sabe qué es lo que se puede llegar a encontrar con esos cabrones así que vamos a ir quitándola ok tengo el magnetismo encima así que no es tanto problema no quiero tocar los botones porque hay un montón de TNT y eh aquí hay una puerta o algo así ok voy a tratar de matarlo lo más rápido posible perfecto y vamos a quitar esto con la mano porque somos súper rápidos picando jaja un generador de aldeana una manzana y muchas antorchas me quitan lo de las antorchas vale esto una armadura de caballo que por cierto creo que la puedo descraftear porque tengo un descarapteador y bueno no hay nada más aquí en serio o sea la tela de araña es lo que más me interesa voy a revisar arriba porque no me creo que sea solo eso vaya por Dios vale eh y el tema va a ser ahora bajar porque ahí abajo hay bichos bueno yo puedo descraftear la lana así como dato curioso wow chicos acabamos de conseguir literalmente lo que estábamos buscando vale si yo así vale ok estoy tratando de ahí 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 perfecto vamos a llevarnos toda la lana que podamos nos hacemos tres o cuatro mochilicas que espero que me dé para hacerlas porque si cada uno de estos me da cuatro en un ratito vamos a conseguir todo lo que estamos buscando es más si hay un horn no va a haber hornos aquí arriba pero hubiese sido muy buena idea haber crafteado a partir de los hornos a partir de toda esta tela si hubiesen hornos en la parte de abajo si yo me entiendo ustedes despacito que ya les voy a explicar si hubiesen hornos aquí abajo los hubiese crafteado simplemente los hubiese crafteado simplemente con los hornos de la aldea pero como la del herrero no la sé identificar muy bien me podría meter en aquella dungeon que está ahí ahora que lo estoy pensando vale 61 y ahora tengo taca taca esto lo tendría que eliminar directamente esto 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 y esto y me quedo con el hilo y tengo mucho hilo así que me hay drama estoy viendo porque instalé dos nuevos mods vale uno es el de uno es el de mods de LOL que agrega poros no demonio no demonio no demonio no para mi casa ahí hablamos con más atención no quiero un demonio no sé creo que acaba de crecer una hoja super grande ahí atrás vale me está siguiendo no existe pero tú no existes eres los papás está afuera de la casa no ok no hay nadie ahí afuera vale entonces para hacerla back 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 para hacerla chiquita y para hacerla grande necesito de polar beer vale o esta que es brown beer que es la de oso ok pero yo quiero ver si puedo hacerlas más grandes ah simplemente así se hacen de no es necesario tintarlas así que si nosotros ponemos esperen que creo que había una forma de ahora fabricar objetos si yo así y así coincide no y así no porque yo quiero eso vale con cuero y hilo son dos dos de cuero ok hilo aquí ahí estamos tenemos esto tenemos esto 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 lo dividimos a la mitad esto a la mitad y rellenamos guaya guaya tiki 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 tengo 10 vale tengo para 8 más perfecto tiki tengo 18 18 me da para eh aquí lo puedo hacer 18 me da para cuantas mochilas exactamente me da para son 8 16 dos mochilas dos mochilas puedo llevar todo lo que tengo aquí ya veremos o sea planeo hacer el viaje cuando maneja el de mío se fue sí parece que sí vale pues no voy a dormir voy a comer ok y voy a ver por qué preparación no tengo nada que ponerle en reparación pero el poison focus es distinto vale me voy a llevar uno de estos hongos lo voy a tener en inventario porque me va a dar regeneración can begin to villagers para el vital egg drop 3 random coins no sé qué es eso pero también el el de velocidad de ataque me interesa y el de el de estos son los vampiris muy interesante se lo voy a tirar en cuanto a esto ya tenemos 10 primera mochila se viene se viene se viene perfecto nos la llevamos la abrimos y vamos a ir metiendo todas las cosas que veamos que no vamos usar de momento esto me lo quedo eso me lo quedo las antochas me las voy a quedar esa madera la dejo vale esto lo vamos a abrir para ver qué es polvo eso no me sirve perfecto muy bien ahora entiendo por qué me sirven más las mochilas grandes esto es de 8 5.4 la verdad esa espada no me vendría sirviendo para nothing pero vamos viendo sigan viendo vale voy a stackear eso porque como ahora tengo un viajecito voy a craftear la otra si me lo permiten porque yo tengo 8 as diebrow listo vale tenemos esta y seguimos metiendo cosas así despacito y con buena letra acá vamos metiendo todo perfecto ahora la siguiente mochila perfecto 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 el primer cofre ya casi está todo subventado ahora el problema entrará todo en la segunda mochila y lo que tengo de inventario porque me parece que el cofre de abajo es lo que tengo más más la leche a ver no tengo ganas de hacer dos viajes espero sepan apreciarlo me voy a llevar esto el veneno no bueno los diamantes si la armadura no tiene ningún no esto si el ender chest pet si las cosas vampíricas la espada vampírica las cosas de sangre si una valla me voy a llevar bueno todo el espacio está esto esto la mesa de encantamientos y esos citas me los tengo que llevar me voy a llevar esmeralda si ya sé que acabo de tirar cosas importantes pero bueno la sangre de musa no la voy a usar quiero llevar la guía de los animales y la verruga del nether y creo que con esto y un bizcocho señores y señores nos vamos dirección sur a la casa nueva señoras y señores allá nos vamos a ver si mal no recuerdo es en el último punto de muerte que tuve ok así que una vez llegamos allá una vez lleguemos allá simplemente tenemos que depositar todas las cosas que tengamos entre medias estos dragones atacaban de vez en cuando entre medias vamos a ver si conseguimos un par de cositas no entre medias hay una aldea que hay que atravesar ok así que con cuidado voy a ir viendo porque se pueden spawnear bichos en estos lugares no sé por qué escucho escucho cosas desastrosas entre medias bestia que me acaba de pegar estos se bloqueaban cada tanto ¿no? si vale vamos a ver aquí no sé que me dropearon pero yo quiero salir vámonos vale lo que estaba diciendo por aquí en medio tiene que haber una ok puse lo salieron mal me van a estar molestando todo el viaje como antes vale una reflexia del hábitats ponele que sé de qué trata no sé por qué me metió tantísimo lagazo pero ya hemos vuelto vale hay una cabeza decapitada por ahí flotando creo que son creo que son mujeres zombies pero no me parece mucha tensión vale tengan en cuenta que yo aún no me he vestido en ninguna cueva ok así que no sé qué es eso qué es eso qué era eso hola por qué no me atacó bueno yo vi algo de costado no sé qué fue es un patito los patos son como pollos pues dan experiencia le pego algo y el y el aldaño suena vale estos cerdos que por suerte los estoy encontrando seguido me dejan cosas interesantes este bioma si mal no recuerdo tenía como mis bloques de dan nieve estos slime ahí algo acá que es interesante esperen esto lo quito bloque de nieve no no bueno no tengo muchas cosas buenas encima hay un espíritu de la venganza por ahí continuando caminando yo me mando vale supuestamente hay un bicho debajo hay una enorme generación de cosas aquí no sé por qué ok esto era lo que decía yo bien un peru ven aquí cabrón bueno no importa vale continuamos esa es la la montaña del Kimetsu que tenemos que atravesar para llegar a nuestro destino me voy a fijar cada tanto que no aparezca ningún bicho del mod a ver creo que estoy en condiciones para poder enfrentarme al primero pero tendría que matar a un demus layer para que me dé para que me dé la Nichirin la Nichirin y así empezar a utilizar las habilidades del mod con las Nichirin creo que tienen daño aumentado a demonios así que me sería más fácil sobrevivir porque los demonios son lo que más lagas son lo que más jode a la hora de jugar no sé por qué no sé por qué tanto lag aquí dentro hay un hay un cofre en un futuro pasaremos y lo y lo lootearemos igual voy bastante cheto creo que fue todo el armador de diamante la armadura de diamante la sacamos en vale dejemos eso ahí la armadura de diamante la sacamos en un miren justamente lo que estaba hablando en un cementerio voy a ver si lo puedo matar toma 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 vámonos un poquito para atrás bien bien nos va a perseguir yo estoy con una zampacto y él con una ninchirin hay un par de bloques de slime ahí atrás que me quieren dar matanga no tendría que estar peleando aquí en este bosque justamente porque vale vale no me tocó dejemos que la regeneración a lo suyo está a 36 corazones todavía es muy cabrón no tengo bloques para construir hacia arriba dejar que nos siga de a 3 le saco 5 lagazo me gustaría que no haya la mientras estoy peleando ¿saben? vale dejémonos hacia el sur este va a seguir detrás de nosotros perfecto comemos subimos a ver lo estoy haciendo largo porque me mata ok ok me gustaría que yo poderle pegar sin que él me dé comamos tranquilos vale me acabaron los panes este tipo me va a matar yo no tenía unos hongos muy bonitos por aquí me siguen ¿no? vale tendré que pensar en bloques uy a ver si puedo hacer un salto vale 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 bien dame la linchirín dame la linchirín espada que necesito para subir el ok menos de ostras un demonio ahora no me acuerdo si linchirín se conseguía de de un caza de demonios o un demonio a un demonio fuerte me cago en me cago en y hay otra cosa un zombie con habilidades montado encima de la leche me voy a matar oh 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 qué rico qué rico qué rico vámonos estoy cerca de mi destino vale estoy a los mil sí estoy a los mil dijimos que iba a vivir por aquí pero quiero llegar a un lugar seguro había una casa por aquí si mal no recuerdo vale tiene que haber una casa del kimetsu o algo por aquí que me puedo meter vale se me sale yendo un poquito eso no les voy a no les voy a ocultar la verdad aquí hay tumbas creo que hay una super dungeon debajo de esas que dan miedo necesito encontrar un lugar donde pueda huarecerme de qué fuerte no qué fuerte que estoy aclarando la garganta últimamente vale los hongos no están funcionando no sé por qué ahí hay un tipo vale por favor que esto esté cerrado no me pégase bestia ¿dónde hay una puerta? ¿dónde están las puertas de esto tú? vale si no hay puerta antes que entre el demonio me gustaría tener bloques de algo vale con un bloque de distancia me basta oh safe 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 uy un cofre mira lo voy a usar señores para dejar de escuchar a los malditos aldeanos y estoy regenerando vida así que uff la pasé tensa eh la pasé estoy más tenso eh vale vemos esto aquí tengo chulitones para comer pero vamos a craftear pan perfecto ¿qué es esto? ¿qué es esto? me parece un ritual no les voy a engañar no sé qué es esta casa así como dato pero bueno mira dónde viene una puerta vale aquí hay Stormhorn Head Recaires Tier 2 a Mysterious Spell ah estas son varitas esperen vamos a dejar las cosas aquí eh vamos a cambiar el waypoint de casa provisional vale vale y dejamos las dos mochilas eh el waypoint primero vamos a quitar el que estaba aquí eh disable waypoint y ahora vamos a poner el de aquí eh create waypoint casa provisional aquí por allá esto es un pantano creo por aquí voy a empezar a hacer las casas ¿vale? que van a ser las casas pero ¿qué es esto? omiterous spell una varita ¿qué? spell summon haste light y heal ah haste light y heal ¿vale? page shift to say details information eh mmm mmm eh y 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 misterios spell o sea tengo que usarlos para saber qué son ok esto lo voy a poner aquí quiero ver qué es esto una mesa parece pero ok ¿qué es? una mesa de escritura parece vale recuerden que muchos de los mods que están aquí no nunca los he utilizado esto me da vale los misterios spells vale uno de agua eh watery grave vale no sé qué hago hago que llueve si hago que llueva interesante este ¿qué hace? no sé ¡ojo! ah me acabo ah este los los atrae no sé por qué no tengo mana este lo atrae ¿no? a ver tu pedo me toco la llave con teletransporte nice ¿dónde morí? según yo ¿dónde estoy? espera espera ¿dónde estoy? ¿what the fire? ah ya sé ¿dónde estoy? eh quiero volver a mi muerte vale para allá no me teletransporte vale esperen oh oh gracias gracias eh a ver mi cofre ¿dónde está para allá? vale volvemos las varitas son peligrosas ¿qué es esto? vale ok dejamos las varitas de bris por acá no sé que me dé el esqueleto pero dejamos todo esto acá la del beam of invisibility vale solo sirven entidades rayo invisibilidad beam invisibility smite eh como golpe de invisibility light y cauteriz a quema y este eh watery grave no sé que suena que hace algo de agua pero no sé que es le vamos a dejar esta espada mamadora wand of cloning of cloning wand of cloning se rompe ¿no es cerdo? what the fuck o sea golpea se rompe y vuelve para que es raro que es eso vale esto debe ser con lo que se hacen los encantamientos me queda nada de tiempo en realidad pero quiero ver una cosa ok déjenme ver porque vale tienes pilas ok no lo puedo matar a ver sé que ese tipo anda que chistoso tú uno a ver me gustaría me gustaría poder quitar el interesante creo que lo voy a dejar por aquí a ver me gustaría pasar rápido no lo que voy a quiero hacer es una tontería dejen así que nada chicos bienvenidos al nuevo hogar provisional espero que les esté gustando la serie de ser así dejen un buen like creo que este quiere pasar dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de mi jerco dragon temporada 5 un besazo un saludo y hasta la mi ropa ok ok un besazo un saludo y hasta la próxima chao chao creo que pierdo la ropa cuando muera un saludo